Otros temas, dos personas fueron detenidas por el presunto caso de desfalco registrado en una agencia del Banco Unión en Santa Cruz. Dos exfuncionarios ingresaron a Palma Sola hace dos semanas. El tercer desfalco del Banco Unión tiene dos detenidos en Palma Sola. El fiscal del caso, Javier Cordero, así lo informó. A un delito de apropiación indebida de fondos financieros en la que ha sido víctima el Banco de la Unión. Es así que seguimos con las investigaciones a los fines de poder establecer otros posibles partícipes en el presente hecho, a los fines de poder llegar a la verdad material e histórica del presente caso. La detención de Edson Fidel Benjín y Clara Ortega Nogales se realizó el 27 de abril. El fiscal explica sus modos operantes que realizaban para sustraer el dinero del Banco Unión, ubicado en la calle Cuellar, esquina España. El señor Edson Fidel Benjín era ex tesorero de las bóvedas del Banco Central de Bolivia y tenía la facilidad, obviamente, de poder ingresar a las bóvedas. Con la complicidad de doña Clara, que era funcionaria del Banco Económico, que iba a dejar los encajes legales a dichas bóvedas, cambian los montos, los cortes de 200 bolivianos, cambiaban los montos de 200 mil, introducían los montos de 10 bolivianos. El fiscal del caso aseguró que se van a citar a cuatro personeros del Banco Unión. Este tercer defalco es en menos de un año. Y Edson Fidel Benjín González en las redes sociales mostraba sus vehículos que adquiría. Por eso se lo investigó, además, que como ex funcionario del Banco Unión había renunciado hace tres meses antes que lo detengan.